Subtitulado por Jnkoil ¿Como a fuego? Cuando ya puede ser tomado, cuando ya levanta el patrita arriba... Cuando ya no se hace su cifre esto. Cuando ya no se hace su cifre esto. Cuando ya no se hace su cifre esto. ¿Como ya se hace su cifre esto? Acá pone el barro.